Les mostramos el estudio que hemos hecho a través de mil fuentes, que ahora les pasaré más o menos a comentar, muy levemente, muy corto, para comprender cómo combatían los íberos, cómo manejaban sus armas. Y hoy estamos aquí para continuar con este estudio que ya en algunas cosas hemos avanzado bastante. Hoy vamos a ver sobre todo el uso de la falcata. El uso de la falcata, como saben, es un arma de la edad del hierro, que es el arma que todos los españoles reconocemos como nuestra, de la época antigua, y que los romanos vieron, temieron y estudiaron. Bien, pues ese arma, Fran, coge la falcata, por favor. Ese arma es la que Fran les va a mostrar ahora. Lo primero que hay que tener en cuenta es la forma de la misma. Su forma, como pueden ver, la de la hoja, es una especie de S invertida, es una espada corta, más ancha hacia la mitad, más fina en la puñadera, y muy azulada de punta, que no hemos podido reproducir por la responsabilidad que hará en los comentarios. El puño, como pueden ver, se cierra sobre la mano y lo abraza de forma que la espada no se cae debajo de ningún concepto. Esta espada es especialmente icónica en nuestra cultura. Como sabemos, es de la de el hierro, de hecho era un arma de hierro, solo que por el proceso de forja, de fabricación, inclusive eran los liberos, no sabemos si a propósito o sin querer la carbonazaban. Es decir, casi teníamos acero. Claro, enfrentar ese arma de casi acero a las armas de la época, de hierro o de bronce, pues era un arma demoledora, un arma aterradora. Cualquiera que se enfrentara a ella, decía, pero ¿qué es esto con lo que me estoy enfrentando? Rompe mis protecciones, rompe mi espada y me rompe la moral. Es un arma que, como hemos dicho siempre, es un arma de último recurso. Y ahora les explicaré lo que es eso. Saben muy bien que la panopla de un granulíbero estaba compuesta por varias armas. Primero, y ante todo, un escudo o una caetra, es decir, un arma defensiva. Y después llevaba un feliferrum, que es el arma de metal, que es la que rompe las protecciones, dos jabalines para arrojar de lejos, una lanza, que era arma de combate básica, y cuando nos quedamos sin lanza porque estamos muy cerca del enemigo, porque se ha roto, porque no la han quitado, no tenemos más remedio que tirar de la falcata. Un arma de cuerpo a cuerpo, terriblemente de cuerpo a cuerpo, muy muy cercana. Fíjense lo cortita que es. Vale, me dirán, claro, es que el Ibero en la época no era mucho más alto que esto, ¿cierto? Es un arma muy corta en comparación con otras, como hemos dicho. Es un arma de estar escuchando al otro respirar. Tenemos que estar cerca. Bien, dicho lo dicho, les comento que tampoco ha salido de la nada. Nosotros, este prototipo de arma, que creemos que es el más fiel que hemos podido reproducir hasta la época para poder asaltar con seguridad, está basado en los estudios de gente, ya estudiantes que nosotros, que son especialistas en su campo, metalúrgicos, forjadores, científicos, arqueólogos, historiadores, nosotros hemos aprovechado su trabajo y le hemos dado esta foto. Con lo que podemos decir que se van a un museo y ven una espada como esta, miran que son prácticamente iguales. Pesos, equilibrios, distribución de masas, forma, excepto una cosa. Dos. Uno, material, no es de hierro. No es de hierro porque es un arma de acero, ya que nosotros le damos mucha batalla y un arma de hierro te quedaría rompiéndose enseguida. Segundo, no tiene ni filo ni punta, porque si no esta demostración acabaría enseguida. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar por ver un pequeño, unas 4 o 5 nociones básicas y después pasamos a los asaltos que ven, que es lo que tienen que ver. Cuando acabemos con los asaltos, haremos un pequeño taller de falcata y caeta para niños. Aquí también, si no yo de aquí, si no de aquí. ¿Vale? Bien. Seguro que reconocen esta posición. La han visto en la carácter de la monomaquia de Libi Sosa, la han visto en medio de representaciones, el guerrero con su caetra delante y la falcata detrás. Lo primero que hemos aprendido de la falcata es que, por mucho que pueda parecer un hacha, no lo es. Si yo voy a dar este golpe, en plan hacha, primero es predecible y segundo, me obliga a acortar las distancias. Si acortar las distancias con un arma tan corta es muy peligroso. De hecho, lo primero que hemos aprendido, sustentado en opiniones de científicos de renombre, es que el arma es un arma de punta. De forma que si yo voy a lanzar un tajo, fran, posiblemente me pare con la caetra y me meto una estocada por debajo. ¿De acuerdo? Ya, se acabó, liquidado. Hay otra forma de estocar. Imagínense que yo voy a lanzar un golpe, fran va a esquivar, va a pararlo con la caetra y llegado a este punto puede estocar por aquí. Tenemos una estocada baja y una estocada alta, en angulación ambas, porque una estocada recta con este arma se deviene casi imposible de sujetar y pierde fuerza la falcata. Tiene que ser una estocada que, acompañada del movimiento del brazo, del hombro y de toda la cadera, permita estocar con seguridad. Me dirán, ¿pero no corta? Claro que corta. Es un arma que tiene un corte terrible. Es un arma que los propios romanos ya lo decían, que era un arma que asustaba a sus soldados, que rompía protecciones, que rompía yelmos. Es un arma con un corte potentísimo, pero que es un uso secundario en comparación con la punta. Lo otro que tenemos en la mano, en guardia, es la caetra. La caetra es un arma defensiva, porque va a estar protegiéndonos de las acciones, pero también puede ser ofensiva. Dirigida a cualquier parte. Ahora me van a permitir que me cargue todo lo que han visto de las películas. Lo siento, tengo una guerra particular contra Hollywood en este sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado que en un combate lo primero que llegamos es que nos gritamos, nos insultamos, nos miramos mal, suena la música, hacen un traveling. Y a continuación, cargo aquí y doy un corte tan fuerte que podría cortar un árbol si lo cazo, lo talo. Y Frank lo que va a hacer es detenerme con su propia espada, porque claro, es lo que tiene. Error. Error por todos los lados. Si yo hago esto, Frank no se lo piensa. Conforme hago esto, me miento una estocada de la costilla mientras se protege. Muerto, se acabó, ya no es más exacto. Se nos ha jodido la película. Si no se atreve a hacer eso porque piensa que le puedo golpear de todas formas, simplemente con echarse para atrás y ha esquivado. Y fíjense qué cara de tonto se me queda para continuar a hacer el que me mate. ¿Vale? Entonces, nada de grandes golpes que no necesitan. Este arma no necesita cargar una energía excesiva. Este arma, y se lo dice a quien ha practicado con una afilada y ha hecho pruebas de corte, este arma con esta inercia ya ha acabado con él. Si ese corte le toca, ya es letal. Mira, pero se ha protegido hoy y no le vas a dar. Otra cosa que nunca vemos en las películas de juego. Los golpes siempre van aquí o a la cara. Error. Aquí, un golpe en el codo y ya ha terminado con el asalto. Si él me ofrece su mano y yo le corto aquí por error suyo o por acierto mío, hemos terminado con el duelo. No hace falta que muera. Sin mano no hay asalto. Y estamos hablando del corte. Si imagínense, si lo que hago es esto. Igualmente, le sigo. Igualmente, terminada. Porque ya no podría usarla. Teniéndose en cuenta y que la otra parte del cuerpo adelantada es la pierna. Llegados aquí, yo también podría hacer así. Claro, no le voy a matar. Pero un corte aquí termina también con el asalto. Aquí también. No porque lo vaya a matar, sino porque ya está incapacitado y a continuación termina con el asalto. Pero es lo que llamamos una herida incapacitante. Bien, espero que hayan comprendido, seguro que sí, los principios básicos. Es decir, cualquier golpe en la cara termina con el asalto. Cualquier estocada o corte en el pecho, evidentemente termina con el asalto. Partes, extremidades, también es lesivo. ¿De acuerdo? Bien, para no aburrirles mucho, porque no es mi intención, sino que quiero que lo vean. Vamos a pedir ahora a Lázaro y a Lázaro que inicie un pequeño asalto de demostración. Y se lo iremos comentando. Quiero que tengan en cuenta lo que les acabo de decir. Van a intentar demostrar cómo está su egrima y qué es lo que le pueden ofrecer. Entrenan juntos habitualmente. Y como pueden ver, llevamos unas protecciones básicas que nos deben quitar cualquier error que podamos tener. Aunque la máxima protección es el control del compañero, de todas, todas. Siempre es bueno protegerse de la cara, porque el acero y la cara no se llevan bien. Y los dedos que igual se rompen y esas cosas que pasan, ¿no? Como no queremos eso, por eso vamos protegidos. De hecho, yo le digo a mis alumnos que cuando aprendéis a parar una espada con los dientes, os quitáis la careta. ¿Preparados? Bien, en guardia, asalto. Bien, como pueden ver, no se han lanzado a lo loco. Están siempre protegidos y reconocen los tocados. En este caso, vamos a repetir este que acaban de ver. Gabián ha lanzado un golpe a la careta. Y, como pueden ver, Lázaro ha cortado la pierna, aprovechando que ha parado. Con lo cual, consideramos que el tocado es válido. Máximo, porque también ha reconocido el tocado. En esta grima histórica que nosotros defendemos, que nosotros vivimos, no hace falta un árbitro. El honor es la principal virtud. Y si el compañero es capaz de reconocer el tocado, es algo que hay que aplaudir. ¿Otro tocado, por favor? Además, no ha ido a romper la rodilla, ha ido a marcar. Bien, como les decía antes, no se tiene a loco. Son conscientes del daño que un arma realmente afilada podría hacer. Reconstruir eso en la mente y defender ese juego como un arte marcial, y no como un deporte o como un entretenimiento, dice mucho de ellos. Y ahora vamos a decir otra cosa a su favor. Gabián acaba de reconocer un tocado que no ha sido dado en condiciones, porque tenía ni inercia ni posición de la mano necesaria para herir. Así que un aplauso para Gabián por haberlo hecho. Otra vez, Lázaro se ha aprovechado del ataque. ¿Se acuerdan de lo que les he dicho antes de los ataques altos? Pues acaba de pasar otra vez. También ha vuelto a atacar por arriba y Lázaro parando ha aprovechado de tirar por debajo. Un último tocado. Bien, seguro que han visto esa estocada a la careta de Lázaro, ¿verdad que sí? La habíamos comentado antes, la reproducimos para que la puedan ver. A pasar esto, que es la estocada que hablábamos antes. Oye, que por favor, un aplauso para los dos, porque no he hecho nada. Vale, vamos a dejar de cansar un poquito y ahora Fran y yo pasaremos a hacer algo distinto. Fran y yo haremos un asalto con lanza. La lanza, como hemos dicho, la lanza, como hemos dicho, era el arma principal. Recuerda, la más importante. Como pueden ver, la punta no es de metal, es de goma. ¿Por qué? Porque a día de hoy estamos trabajando todavía sin careta, qué chulo eres. Que él lo paga con los dientes, no pasa nada. Yo tengo dientes. Vamos a trabajar con un arma de goma. La próxima vez que vengamos ya les prometemos que vendríamos con una de metal. La tenemos que ir casi diseñada y lo tenemos casi a punto. Tienen que tener en cuenta un factor que se llama estrés de combate. De hecho, Lázaro y compañero llevan menos tiempo que Lucie e Fran. Y entonces, ¿qué es el estrés de combate? En una situación de tensión te cansas. Digamos que te respiras más rápido, tienes una sobreoxigenación y te agotas. Sin embargo, los veteranos se lo toman con más calma. Es decir, que si un veterano se cansa es porque la situación de estrés es mayor. Y de hecho, cuando termine el combate, les invito a que cojan el scutum y verán que pesan lo suyo. Bueno, ahora, si en algún momento... Si ven que no marcamos los golpes, posible que sea porque no los notemos. Porque estas cositas de plástico no son tan duras como el metal, ¿vale? Ahora sí que vamos a pedir a los compañeros que nos ayuden un poco. Y si viene un tocado que no hemos sentido, que nos ayude. Sí, porque yo lo veo en pequeño y no lo veo. Hay un lema en la sala y lo hemos incumplido. Dos muertos, dos tontos. A la diosa no le ha gustado eso. Quiero que lo sepáis. Bueno, acabo de ver una acción de cuerpo a cuerpo. Me he quedado sin lanza, pero eso no significa nada. No me lo esperaba, la verdad. Vamos. Sí, es cruel, pero un pie, recuerden, herida e incapacitante. Recuerden que la lanza corta. Sí, 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 pero... O sea, recuerden, ya no es solo de pica, que si la lanza consigo poner en un costado y tirar, lo corto. Porque esta persona no lleva una armadura y va a pelo prácticamente. No, el tocado ha sido suyo, porque me ha hecho que el escudo me rompe en la careta. Así que un aplauso para él. Bueno, como pueden ver, seguro que esto no es lo que tiene en la cabeza cuando vea las películas de Hollywood. ¿Por qué no? Para nada. Bueno, señor, es que es la hora de la cesta, perdón, el cansancio. Y son gente con 15 años de experiencia y están jadeando. Ahora vamos a pedir a Mayan y a Lágero que reproduzcan el casal. Y recuerden lo más importante, no se han hecho daño. Exactamente, es decir, porque muchas veces olvidamos que con 5 centímetros, 8 centímetros se llegó al corazón. Imagínense 5 centímetros de acero entrando en su cuerpo. Corte en una vena, un tendón o cualquier otra cosa. Y eso cuesta, ser conscientes de que una espada es mucho más peligrosa de lo que podemos imaginar. Por aquí pueden ver la experiencia del acero que llevamos mucho tiempo con las armas en la mano. Y el ímpeto de Marien. Cada uno tiene su propio estilo, porque la grima es como la personalidad, cada uno tiene la suya. Aunque los principios son los mismos, si el manejo es idéntico, cada uno lo aplica a su manera. Recuerden lo que les ha dicho David, es cierto. Esto cansa una barbaridad. Y más esto que no viene a pegar fuerte. Gracias. A ver. me corta la cabeza un saludo para ambos muchas gracias a ambos pueblos hasta ahora hemos visto situaciones similares disputo contra lanza caeta contra falcata los dos llevan lo mismo pero que pasaría si no fuera así y si en un combate encontramos alguien que lleva por ejemplo una caeta y una lanza y un compañero que lleva una scutum y una falcata este es importante el easy y si pasaría esto igual que en esta ánfora vamos a probar con unos conceptos que tenemos claros no nos queremos hacer daño vamos a respetar al rival y ser conscientes de que tenemos un arma que mata y que luego me quiero ir a tomar cervezas con esta persona que eso es importante la diosa está contenta o no que no se ha tocado claro el poder de la lanza es la distancia si te como la distancia es tuyo de eso si te dan cuenta el primer tocado que ha ido ha ido al pie que poco indino no habré abierto la guardia ¿a qué quieres que te diga? iba a ser un scutum tío ¿puedes repetir la acción que habéis salido de cámara cancino? ha tocado, ha tocado le tocó antes le pongo el blanco a la cabeza pero tocó el blanco el último venga, el último es que el scutum pesa una barbaridad ahora lo coge es que el scutum pesa bueno pues un aplauso para Frank que se va a buscar bien espero de corazón haberos ofrecido una visión distinta más cercana a la realidad según nuestra interpretación lo que sería este juego de armas preromanas ahora lo que sí les voy a pedir es que se atrevan a venir aquí a acogerlas y a que recibís nociones de nuestros compañeros muchas gracias aplausos 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 aplausos